¿Cómo vendes tu empresa? El emprendedor es la venta de la compañía. Es que la empresa coja un nivel, coja un crecimiento suficiente como para ser absorbida. Y aquí un poco por eso queríamos plantear esa temática, aunque nosotros estemos más en temas de como advisor, más de financiación, más de CFO, más de lograr apalancamiento en general. Creemos que tenía sentido plantearlo. Y en primer lugar, pues muy agradecido a un panel tan chulo y de tanto nivel como os presento un poco rápidamente y empezamos. Pues Laia Ortega es partner en Crea Inversión, una boutique de Manet que habéis hecho ya en el mundo tech, porque nacisteis también ya con este espíritu del ámbito tech, de tus partners también fundadores, de tener esa iniciativa. Y en Barcelona, pues realmente, y en España, pues soy referencia también en esta división. Y podéis comentar a lo largo de la sesión bastante ejemplos. Aparte, pues bueno, pues Laia hicimos el MBA juntos en el IS. Y bueno, pues yo tengo pocos amigos, pero yo creo que ella lo es, ¿vale? Entonces, qué bien, ¿no? Entonces, encantados un poco de que estés aquí y muy agradecido, Laia. Luego, pues Rodolfo Molina, ¿no? Como VP en Arcano, también una boutique, Arcano Partners, ¿no? En gestión alternativa, banca de inversión y también con una división muy sólida en M&A, no tan solo en el mundo tech, sino horizontalmente en varias divisiones, ¿no? Bueno, pues un poco, tú estás en el equipo más asociado a ese vertical. Yo creo que, pues bueno, pues ya sois una organización muy conocida en el ecosistema, ¿no? Desde muchos prismas, ¿no? Y creo que un referente y creo que nos daréis una visión muy chula en el webinar, ¿no? Gracias, Rodolfo. A vosotros, Rodolfo. Y también un perfil, ¿no? Interesante es el de Joshua Novick, ¿no? Porque aquí, pues, bueno, pues venimos de, quizá de dos boutiques un poco más dibujadas en este sentido y Joshua es un poco, pues, emprendedor, emprendedor a parte de éxito y ya con muchos años de bagaje en el mundo del emprendimiento y ahora, pues, desde el ámbito también de lo que es aportar valor con esta visión emprendedora en el mundo de la venta de compañías, ¿no? Aparte, pues, comentábamos ahora en este previo, pues, el buen contenido que nos deleita en LinkedIn de didáctico, práctico, fresco y que seguimos todos con, bueno, seguimos algunos y los 65.000 seguidores, ¿no? Con mucha atención. Pues, gracias, Joshua, por tu presencia y a partir de aquí avancamos, ¿vale? Y nada, os voy a lanzar una primera pregunta, ¿no? Es decir, quizá un poco, desde la inexperiencia, un poco de saber el momento oportuno de lo que es la casuística potencial de vender la compañía, pues, ¿en qué momento consideráis que eso es un momento oportuno, no? Quizá hay dos tipologías de venta, ¿no? Que hayas empresas que van muy bien y que realmente, pues, captan la atención de un comprador y que, o quizá crecen muy bien y hay un momento que se estancan ya un poco y quizá, pues, ya tienen un tamaño, volumen que eso conlleva una potencial venta de la empresa. Quizá hay otra tipología de empresas que, oye, pues, que esto no ha ido del todo bien y que quizá hay que hacer una venta de desguace, ¿no? O intentar salvar los muebles, ¿no? Entonces, bueno, bajo este prisma, y empiezo por ti, Laia, Ladies Fair, siempre en estos webinars, un poco, ¿qué consideras que es el momento oportuno o cuándo tiene sentido? ¿Qué volumen consideras que dices, oye, por esto, pues, a mí a una boutique de Manet no me llames porque es que no me pongo allí, ¿no? Es decir, ¿qué consideras que es un momento que aquí encajaría, no? Eso. Vale, gracias, bueno, gracias Jordi por la invitación para empezar y encantada de estar aquí y seguir aquí viéndonos en diferentes ámbitos de la vida y de la vida profesional. ¿Cuál es el buen momento? Bueno, yo diría que no hay una fórmula única, ¿no? Para las empresas, lo que sí seguramente hay que tener en cuenta una diversidad de factores, ¿no? Seguramente, pues, hay un factor más macro, más de mercado, ¿no? ¿Cuál es el momento del mercado? Tanto a nivel macro, ¿no? Pues, o sea, el año pasado, ¿no? Los tipos subiendo, bajaron valoraciones, bajaron el M&A y sobre todo del grande institucional, pero también de tu sector, ¿no? ¿En qué momento está tu sector? ¿Tu sector está creciendo? ¿Está habiendo un build-up, una consolidación, no? Entender un poco el sector, yo creo, y el mercado es a nivel macro, ¿no? Y luego bajando, seguramente es, bueno, ¿cómo está mi compañía? Mirar qué es lo que van a valorar de mi compañía, ¿no? Es el posicionamiento, es la tecnología, es el talento que ya he captado, es la recurrencia de las ventas y cómo estoy en eso, ¿no? Porque, claro, para maximizar un poco, ¿no? El valor, pues, por supuesto, lo que decías, ¿no? Pues, mejor no venir tarde cuando la compañía está yendo mal y ni demasiado pronto cuando todavía hay que demostrar, ¿no? O sea, ¿cuál es el momento? Y luego, si hay inversores, hay financieros que necesitan una salida, por supuesto, claro, la casuística es muy diversa y, finalmente, y muy importante, a nivel personal, ¿no? Al final, los emprendedores son personas y deciden en qué momento, oye, pues, yo es que quiero hacer un cambio, no sé, yo es que creo, decido, no, hay algunos que dicen, yo es que he llevado la compañía hasta este estadio, pero quizás en este siguiente estadio, pues, de internacionalización o el que sea, pues, quizás, yo ya no soy la persona que no tiene que implicar necesariamente una venta, ¿no? Podrías coger un partner, pero, bueno, sí que es verdad que hay momentos personales, ¿no? De la vida de emprendedor que decide que, pues, bueno, quiere bajarse el barco, ¿no? Con lo cual, bueno, yo te diría, ¿no? Estos diferentes drivers a tener en cuenta en el momento de la venta. Ok, entonces, un poco, Rodolfo, vosotros, siguiendo con este hilo, ¿en qué momento os levantáis de la cama para coger una operación de mané y llevarla a buen puerto? Dicen, mira, esto es tan pequeño que yo, es que, esto aquí no sale en la crisis por ninguna parte, esto, esto, hay un long tail allá de gente que quiere venderse, pero yo aquí, yo me pondría a partir de ese momento. Mira, yo te diría, en el que no tenemos una cosa muy buena y es que somos muy largoplacistas y esto lo hemos demostrado, luego contamos algún caso de éxito de empresas muy conocidas que empezamos a trabajar con ellos cuando tenían, en algún caso, por ejemplo, de restauración, dos locales y empresas tecnológicas cuando tenían un software y eran dos y el de la moto, ¿no? Y le seguimos tiempo hasta que creemos que es el momento. Yo estoy súper de acuerdo con Laia en el que, y esto es un tema muy importante, en el que hay que vender cuando empiezas a surfear la ola, no cuando la ola se está acabando, ¿no? Porque eso generalmente el inversor lo huele, son bastante más inteligentes que nosotros y lo suelen oler. Dicho esto, yo te diría, sector tecnológico en España, luego es muy amplio porque dentro de tecnología hay muchos verticales, ¿no? Pero dentro de tecnología pura, llámalo SaaS, software, etcétera, compañías con menos de 5 millones de ARR es complicado, es complicado. Aquí sí es importante diferenciar tres tipologías de operaciones, ¿no? Que yo creo que habrá gente que se pregunte, oye, ¿qué es vender la compañía, no? Que no es solo vender el 100% y irse a la playa. Hay tres tipologías, te diría, una es una venta minoritaria y cuando digo venta no implica hacer cash out, puede ser con Venture Capital, un fondo de growth, etcétera, que haga cash in en la compañía y te ayuda a llevarla al siguiente nivel. Una venta mayoritaria, ya sea con un industrial o con un fondo nacional o internacional que te ayude a hacer un poco de cash in para llevarla a compañía al siguiente nivel de igual forma, pero te hacen un componente de cash out, ¿no? Ya te llevas algo de dinerito a casa o una venta industrial del 100% donde a lo mejor te piden un periodo de transición, etcétera, pero generalmente se hacen con el 100% de la compañía y suelen meterla debajo de su paraguas. Para la primera operación, la de minoría, ahí es un poco más flexible, ¿no? Ese número de 5 millones que te decía, pues puede ser más bajo, ¿no? Y en España hay mucho Venture Capital especializado en ese segmento inferior de early stage. Pero una venta a un banco, te diría, como nosotros, menos de 5 millones de ARR, tiene que ser algo súper, súper evidente, que crezca por dos, que tenga un 40% margen evita y que cumpla todos los checks. Bien. Un poco, Joshua, ¿tú aprovechas un poco más el long tail que Rodolfo no se levanta de la cama? ¿O no? ¿O también estás en esos volúmenes de ARR en este sentido? Y nosotros no hacemos tanto una, o sea, no hay un corte en ARR, sino más bien lo que intentamos es ver la compañía y ver si creemos que hay un apetito para esta compañía, ¿no? Entonces es, oye, puede haber una compañía que tiene una, no sé, un producto, una tecnología que está muy demandada en este momento, o creemos que hay mucho interés por ese segmento y igual no está alcanzando estas cifras, ¿no? Entonces es más bien nosotros, realmente lo que hacemos, solemos hacer operaciones entre 10 millones y 50 millones, ¿no? También hay uno de 100, ¿no? Pero es un poco nuestro core. Entonces la cuestión es, nosotros vemos una compañía, la analizamos, pensamos si, oye, si está más o menos en ese nivel, que es donde para nosotros es interesante. Y en muchos casos, pues la, la, un poco nuestra, hay una parte que es un comparar con otras operaciones que hay, una parte que es un poco, una parte de nariz, ¿no? En el sentido de, oye, qué se está moviendo, qué estamos viendo, quién conocemos está comprando y, oye, esta compañía pues tiene, tiene recorrido para, para ser vendida o no, ¿no? Entonces hay, imagino que para los demás también es esa flexibilidad, ¿no? Bien, ya que estamos un poco con esta visión, bueno, muy interesante, ¿no? La ya nos ha dado una perspectiva global, un poco pues Rodolfo nos ha comentado esa, esa tipología de, de tres opciones de, de venta, ¿no? Interesante esas, esas tres visiones de, de posibilidades y yo os he comentado un poco la importancia de, de otras, otros intangibles, ¿no? También la consideraba a la hora de, de, de vender. Pues ya que estamos en esta parte, y ya me saltó el guión como siempre, pero bueno, porque me ha interesado esta parte, esto, ya que estamos aquí, Joshua, esto, los múltiplos asociados para valorar esa compañía y esa transacción, valorarla, luego una cosa es la valoración y la otra cosa es el precio, ¿no? Bueno, abramos, abramos un poco esta caja de Pandora, ¿no? Es decir, claro, lo que comentaba Laia, depende del interés, ¿no? Pues quien esté interesada por la tecnología o por, por el EBITDA o por un poco pues la recurrencia en, en primera línea, claro, aquí en función de eso, pero si tuviéramos que ir un poco de, de estándares, tú que cuelgas estos posts que queda muy claro y comparas, ¿qué dirías un poco, Joshua, en este sentido? De manual, mira, un SaaS en SIT o en Serie A es ARB por 5 por 10, ¿no? Joshua, te ha tocado a la mitad, ¿eh? No, no, yo parto de un punto de partida, ¿no? El sentido, o sea, uno es, es muy distinto el valor en una ronda de, 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 de capital que la venta de una compañía, ¿no? Vale, ok. O sea, como punto de partida, ¿no? Entonces, muchas veces lo que se ve es, oye, esto está valorado a 3 veces, a 7 veces, a 10 veces de AR, y eso tiene que ver, pues, en muchos casos con una ampliación de capital, y esa ampliación de capital, en muchos casos el riesgo es mucho menor porque no están comprando el 100%, es una ampliación del 10, del 20, con derechos preferentes, con una serie de, 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 de dinámicas, donde también el que está entrando está pensando, pues, en venderla dentro de unos años, está haciendo sus números, ¿no? También asumiendo, muchas veces, pues, defendiéndose a la baja por si las cosas salen mal, tienen sus derechos preferentes, etcétera, ¿no? Entonces, yo digo, eso es un punto de partida. Luego, en la venta de la compañía, pues, yo diría que cada vez más, pues, o son compañías, en el sentido que, en el fondo, cuando una compañía no es rentable, entonces ya hablamos, o sea, porque para mí, cuando hablas de múltiplo de venta, en general, el múltiplo de venta se utiliza cuando la compañía no gana dinero, ¿no? Ya. Entonces, y de hecho, enseguida que nadie no tiene una venta, a mí a veces me pasa y dice, múltiplo de venta, pero luego, cuando gana mucho dinero, dice, no, no, eso es por múltiplo de venta, porque por múltiplo de venta resulta que nos sale peor, ¿no? Vas subiendo en la pianela hasta que encuentras algo positivo, ¿no? Y te mira, es la venta, ¿no? La primera. Sí, entonces, bueno, en múltiplo de venta, sentido, oye, si tienes algo que está creciendo mucho o que tiene un producto muy diferencial, entonces ahí sí que, otra vez, entramos en múltiplo de ventas, en otras veces, en cinco, en siete, ¿no? Y depende del tamaño, del crecimiento que tiene. Oye, más pequeña, menos valor tiene y, obviamente, menos crece, menos valor tiene. Y luego están los que es lo que todo el mundo te pone, oye, mira, hold it, ¿no? En el sentido, siempre te ponen los casos maravillosos, ¿no? Entonces, los hay, ¿no? Porque algo encaja justo en el momento, compañía con un producto que no tiene churn, súper sexy, tal, ¿no? Entonces, vale, he hecho, ya sé que no he contestado la pregunta. Lo que pasa es, la mayor parte de los deals que se están haciendo ahora, en este momento, son compañías más maduras que están vendiendo más bien a un múltiplo de venta más que a un múltiplo de venta. Y los múltiplo de venta, en el sentido, otra vez, son tremendamente variados. Hay compañías que crecen muy poquito y que se venden a cinco veces de venta, y hasta cuatro, hasta en tecnología, en el sentido, o sea, no, que eso no es únicamente, pues, la ferretería. Y hay compañías que se venden a 20 veces de venta. Y, otra vez, depende, pues, del tamaño de la compañía, de lo sexy que es, y el crecimiento, ¿no? Bien. Y las otras compañías que se venden a múltiplo de venta, pues, otra vez, si están en un sector tipo SaaS, o en, no sé, o en hosting, o en áreas, o no sé, en cloud, en áreas que ahora mismo todavía hay mucha demanda, pues, se pueden vender muy bien. Y si son compañías, pues, en áreas menos sexy, pues, lo que hay que encontrar es el comprador que le viene, ¿cómo se dice en español? Como anillo el dedo o algo así. Sí, perfecto. Y ahí es un, en el fondo, es alguien que le viene perfectamente la compañía, y es encontrar ese player, y este ya te lo puede pagar, en el fondo, casi a cualquier precio. Bien. Un poco, ya que estamos aquí, un poco, no sé, Laia o Rodolfo, ¿tenéis algún ejemplo top of mind en esa dirección? De decir, mira, aquí ha habido, sin decir nombres, quizá, ¿eh? Es decir, pero, un poco, mira, es que este caso, realmente, es lo que comentan Joshua, es que esto ya no era un tema de múltiplo, sino que el múltiplo se disparó, porque es que esto encajaba en el momento oportuno, y había, aparte, bastante oferta de compradores, y patapum. Y otra que fue más sota caballo rey, esto es, mira, el clásico EBITDA por X en el sector tal, y sin más. ¿Tenéis aquí un poco algo que os venga? Bueno, si quieres, empiezo yo, y yo, si quieres, empiezo por el otro lado, que, no sé, es el que suele suceder más, ¿no? Algo que quieras, vaya. Perfecto. Así lo haré. Tener la terla, ¿no? Pues es difícil, ¿no? O sucede poco, ¿no? Pues, oye, los múltiplos suelen estar en estándar, pero justo se ha dado el caso de que la sinergia, si tiene el supercomprador, y, bueno, pues ojalá lo tuviéramos todos cada día, ¿no? Pero, pero, bueno, mi experiencia es que, es que a veces pasa al revés, porque las compañías son muy diversas, y, 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 bueno, todas tienen sus más y sus menos, y, no, me venía la cabeza, bueno, luego lo que dice Joshua, es que me vienen dos, dos conversaciones, una de esta mañana, ¿no? De un potencial inversor que, exacto, yo le estaba hablando en términos de múltiplo de ventas, efectivamente, porque no había EBITDA, y el mismo es el que me ha dicho, ¿no? Bueno, eh, 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 pero, ¿y por qué no hablamos en múltiplo de venta, de EBITDA, no? Eh, 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 porque es evidente que cuando las compañías... ¿Por qué no lo hay, efectivamente, no? Que es bastante claro. Pero, como, pues sí, es así, ¿no? Cuando las compañías ya tienen un track record, pues, eh, 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 tienen son maduras, y en las pymes, ya ni hablemas, no? Pues, eh, lo habitual es hablar de, de múltiplo de vida. Y, luego, hablando de expectativas, de valoración y de precio, ¿no? A veces sucede, y tengo presente un caso reciente, pues que claro, todo el mundo se cree que su hijo es el más guapo de la clase, por supuesto. Entonces, bueno, a veces hay que alinear un poco expectativas de valor y el precio que te da el mercado. Bueno, supongo que todo el mundo tiene claro, si no, lo explico, que no es lo mismo el valor. Nosotros hacemos valoraciones técnicas, por supuesto, basadas en múltiplos, en discounted cash flows, etc. Pero bueno, son las valoraciones. Y luego el mercado es el que te pone en su sitio, ¿no? Y nosotros siempre decimos que la valoración es una referencia y, hombre, si lo haces bien no deberías estar muy alejado, pero al final el mercado y las ofertas que recibes, pues eso es el precio, ¿no? Oferta y demanda. Hay una frase célebre que me acuerdo que mi ex jefe hace muchos años siempre decía, ¿no? Que creo que era de Machado, todo necio confunde valor y precio. Bueno, yo creo que aquí lo de las expectativas, el valor, las valoraciones y el precio, bueno, y me estoy yendo, quería contar un caso reciente de, bueno, pues unos fundadores que tenían unas expectativas muy altas, ¿no? En este caso sí que había vida y tenían expectativas de más de doble dígito de múltiplo de vida y nosotros les decíamos que, hombre, pues por el sector, la concentración de los clientes, pues claro, luego la idiosincrasia de cada compañía, ¿no? Pues que no lo veíamos. Y claro, pues efectivamente ha pasado eso, ¿no? Hemos recibido dos o tres lois que hablaremos luego de qué es eso y porque aquí antes decimos muchas siglas en inglés y, o sea, que son ofertas básicamente y han sido en línea y efectivamente, pues por desgracia han sido por debajo de las expectativas, ¿no? Con lo cual de momento, pues hemos parado, hemos parado, hemos parado el proceso. No sé si es lo que querías, pero yo te he puesto ejemplos de contraejemplo, de contraejemplo. Practicidad, practicidad, sí señor. Ahí un poco, pues, múltiplos muy bien por casuísticas que suceden. No sé, Rodolfo, ¿alguna batallita en esta dirección? Sí, ¿sabes qué pasa, Jordi? Y yo entiendo que a la gente le encanta lo del múltiplo y a cuánto has vendido y en cuánto se valora ahora. El múltiplo es un output. Nunca es un input. O sea, aquí se analiza, como decía la Llamas perfectamente, ¿no? Se analizan muchísimas cosas, el crecimiento, la escalabilidad, en qué países estás, qué tipología de clientes tienes, el CAC, el churn, la retención, mil cosas. Y todo ese análisis te da una valoración, ¿no? Quedáis a que es el output de, es que son seis veces o cuatro veces ventas o catorce veces evita. Te pongo un ejemplo. Ahora mismo, dos sectores que son muy calientes en España para que veas las diferencias. IT Services, por ejemplo, que además hay grandes consolidadores y donde yo he tenido la suerte de hacer varias operaciones. Una compañía en IT Services que tiene un margen evita del 12% y no tiene un componente tecnológico muy grande, pues va a ser single digit evita, seguro. Pero estamos viendo a las compañías, oye, que ya tienen un evita superior a 5 millones, superior al 16, 17% de margen evita, ¿no? Que es bastante relevante, que están en sectores calientes, etcétera, y se están valorando a doble dígito evita. Bajo, pero a doble dígito. Claro, por 10 millones, pues una diferencia de tres veces evita son 30 millones de diferencia. Entonces, son casuísticas que dependen de cada compañía. En SaaS nos pasa lo mismo, sin entrar en detalle que, como sabéis, la confidencialidad, pues gracias, gracias, el día a día de nuestro trabajo. En operaciones de SaaS que estamos viendo ahora mismo, mismo sector, SaaS B2B, y una tipología de clientes relativamente parecido. En un lado hemos recibido ofertas en torno a las cuatro veces y media, cinco veces revenues, y en otro están por encima de siete, ¿no? Ligeramente. Lo mismo, es una diferencia muy grande, pero cuando empiezas a rascar en los negocios, ves que el charme de uno es un 1% y en el otro un 12%, que uno está en siete países y el otro en uno y saliendo ahora de España, etcétera, etcétera, y eso es lo que te hace la diferencia, ¿no?, de ese output del múltiplo. Bien, interesante, ¿no? Es decir, oye, vamos a cocinar todo esto, sale un valor y a partir de aquí sale el múltiplo, ¿no? Más que lleva la receta del múltiplo totalmente, ¿no? Bien, bueno, yo creo que también sería interesante, ¿no?, pues abrir otra ventana y explicar también un poco, pues, el proceso, ¿no? Proceso que conlleva, pues, lo que es la venta de la compañía, pues, mira, os viene, pues, un equipo emprendedor que dice, oye, pues, la empresa la hemos llevado hasta este nivel. Resulta que, pues, mira, pues creemos que es el momento oportuno de venderlo, ¿no? También puede haber el caso contrario. Tenéis el comprador y vais a buscar a la empresa, ¿no? Y contactáis con ese equipo de emprendedores. Es decir, oye, mira, estos os comprarían un poco por… habría una potencialidad de encaje, ¿no? Bueno, en ambas casuísticas, al final, aquí hay un proceso donde, pues, hay ese proceso de trabajo, de cocinar toda esa creación de documentación asociada y análisis, ¿no? Hay la LOI, hay la negociación, hay la búsqueda del comprador o la búsqueda de la empresa para el comprador. Bueno, un poco, si marcáramos un poco cómo funciona esto, creo que sería interesante dar esa claridad, ¿no? Va, Laia, tú misma, va. Tú un poco que abres latas, va. Venga, pongo el marco y luego ellos… Exacto, vamos al marco y luego aquí Rodolfo nos lo baja a tal. Perfecto. Y todo esto ha dado esta visión más abstracta que está muy bien. Bueno, yo diría que, ¿no? Cuando empiezas un proceso y ya te decides y, bueno, y contratas a un asesor de Manei, que no es porque seamos todos asesores, pero yo creo que es recomendable, sobre todo… Imprescindible. Sí, he sido discreta, pero sí, imprescindible. Porque, bueno, al final es algo que seguramente el emprendedor o no ha hecho nunca o ha hecho una vez y el equipo tiene que dedicarse a su día a día y, bueno, pues es complicado que lo gestionen internamente, ¿no? O sea, recomendamos todos que contratéis a alguien de vuestra confianza, que os acompañe en todo el proceso. Yo diría que hay dos fases. La primera fase es la de documentación, ¿no? Sería la más de preparación, pues la más financiera, dijéramos, ¿no? Preparar, pues lo que se llama, pues el libro de ventas, el infomemo, IEM, como quieras llamarle, que es plasmar en un documento. Oye, ¿quién somos, no? ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué ofrecemos? ¿Con qué recursos? ¿De qué manera? ¿Qué mercados vamos? ¿Qué clientes? Bueno, canales, etcétera, ¿no? Pones, pues en un documento, explicas a un potencial interesado, pues qué es, quién es, quién es la compañía y, especialmente en las startups, dónde quiere ir, ¿no? Hay una parte final financiera que, aparte de recoger, pues los KPIs y el histórico financiero hasta el momento, pues aquí, especialmente en startups, en empresas de crecimiento, es muy importante diseñar un plan de negocio que sea realista, yo diría, porque luego eso tiene implicaciones en la operación y es importante, ¿no? Yo creo que es importante diseñar en el momento de la venta un plan de negocio realista que nos creamos, o sea, nosotros siempre de eso somos muy tajantes. Entonces, bueno, pues está la elaboración del plan de negocio, pues una valoración, ¿no?, por diferentes métodos para tener un marco de referencia, que es Indiscounted Cashflow, los comparables, etcétera, transacciones también, transacciones de mercado, cotizadas, bueno, todos los métodos que quieras, para tener un marco, luego sacas un pequeño documentito resumen en ciego, porque como la confidencialidad es muy importante, el primer contacto es en ciego, perfil ciego, teaser, todo tiene muchos nombres, y luego, sobre todo, y para mí, la clave es hacer un listado, ¿no?, un screening que llamamos de, bueno, y esto, ¿a quién le puede interesar?, ¿no?, porque puede ser que ya hayan conversaciones o que hayan acercamientos, pero muchas veces se empieza prácticamente desde cero, ¿no?, entonces, bueno, hay que hacer un proceso de reflexión conjunta, de, bueno, ¿a quién?, ¿a qué universo de empresas o de fondos o lo que sea?, pueden tener interés y podemos ser atractivos, ¿no?, esta es una primera fase, y entonces la segunda fase, ¿no?, todo consensuado siempre con el cliente, por supuesto, luego se prioriza la lista, por dónde empezamos, bueno, eso es un proceso ordenado, ¿no?, no vamos a lo loco, por dónde empezamos, quién puede tener más interés, y una vez, pues ya, vamos a la segunda fase, que es ya la fase, ¿no?, de contactos y negociación, que se hace un primer contacto en ciego, pues bueno, para descartar un poco los curiosos, ¿no?, y luego, pues, normalmente, ¿quién tiene interés?, esto es un funnel, ¿no?, pues quien tiene interés, hay acuerdos de confidencialidad, se le manda toda la información, si sigue bien, se van cayendo por el camino, la vida es así, no le gustas a todo el mundo, y bueno, pero si todo va bien, lo ideal es que sigas el camino, pues con, ¿no?, más de uno, ¿no?, Q&A y reuniones, etcétera, de formación, etcétera, hasta que llegamos a la famosa LOI, que es, para los que no lo sepan, Letro of Intent, que es la carta de intenciones, que es el documento donde dices, vale, señores, hemos llegado hasta aquí, tenemos interés, y lo vamos a poner por escrito, ¿no?, y vamos a poner por escrito, pues el qué, cómo, cuándo, cantidad, tú te quedas o no te quedas, bueno, pues los principales condicionantes, a partir de aquí ya se abre la última fase, ¿no?, que ya, pues, debe haber un periodo de exclusividad, porque si alguien ya te firma eso, pues se gasta un dinero en otros asesores, porque no somos los únicos, nosotros conducimos todo el camino, coordinamos todo el camino, pero van apareciendo otros asesores a los que coordinamos, pues, ¿no?, el vendedor, pues, supuestamente, pues, cogerá asesores para hacer ayuda de diligence, que es un tramo un poco pesadito, bastante pesadito para la empresa, ¿no?, porque vamos a comprobar que todo lo que hemos dicho es verdad, ¿no?, pues, a nivel financiero, comercial, laboral, fiscal, etcétera, y si todo, pues, sale razonablemente bien, y si no, ya te lo pondré en el contrato, en una serie de cláusulas, o, ojo, te puedo hacer una rebaja, que luego, si queréis, entramos en detalles, ¿no?, de las condiciones, y, o sea, que la loi no va a misa, ¿eh?, que luego pueden pasar cosas en la vida, pues, bueno, pues, ajuste, si hace falta, etcétera, hasta que ya, pues, entran los últimos asesores en el proceso, que son los amigos abogados, también muy importante coger buenos abogados, que sepan de Manei, y, porque si no, todo dificulta mucho, la verdad, y, y nosotros seguimos ahí, ¿no?, asegurándonos de que el abogado plasme exactamente todo lo que sea, lo que se ha pactado, hasta que se, bueno, contratos, contratos de compraventa, si hay acuerda, si hay shareholder agreement, porque, por, 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 porque no es una venta del 100%, hasta que se produce la venta, yo diría que esto es básicamente todo el proceso. Muy bien, muchas gracias. Ya se te ha dejado el marco preparadito para que... Para aplaudir, nos has hecho aquí la receta, la receta. Ah, pues, vamos a coger esta receta, ya tocaba algunos puntos que, bueno, yo creo que la primera parte de documentación, etcétera, pues, bueno, más o menos la tenemos clara, pero un poco, Rodolfo, la... Por ejemplo, ¿no?, aquí, este proceso de búsqueda del comprador, este proceso de negociación con el comprador, para un founder, esto es la subida, ¿eh?, es decir, esto, la parte emocional de venta para un equipo fundador, ¿no?, es decir, todo esto, como, bueno, Laya nos ha mostrado este timeline, ¿no?, y roadmap, pero, ¿cómo se cocinan estas partes de hoy? El comprador, las ofertas, la negociación, ¿por qué me estás contando? La desviación de foco del negocio del emprendedor o empresario para no poder trabajar y centrarse en esa parte, bueno, un poco... Estás tú solo, Jordi, respondiendo como veíamos antes, el por qué hay que contratar un asesor, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo aquí, y le haya explicado las fases a la perfección, son las que son esa fase, llámalo cero, de preparación, luego la fase uno es salir a mercado y la fase dos de due diligence y cierre. Nosotros, al menos, y yo siempre he tratado de hacerlo, la fase de preparación, que parece muy sencilla, ¿no?, de pinto un documento, nosotros tratamos de dedicarle muchísimo tiempo y yo creo que es parte de nuestro éxito en Arcano y cuando digo tiempo, pueden ser muchos meses, a entender muy, muy, muy bien el posicionamiento de la compañía, su equity story, qué hacen y hacia dónde van para plasmarlo bien. Y luego, si quieres que sé que te gusta el titular, te doy algún ejemplo de alguna empresa que no consiguió venderse bien en el mercado y haciendo ese ejercicio de posicionamiento de compañía diferencial, se consiguió hacer una venta muy buena. Entonces, esa fase es fundamental. Y en esa fase, no es solo el asesor preparando los materiales, como te digo, dedicándole tiempo, sino hablando mucho con el cliente de qué quieren. Yo hago mucho la pregunta de cuál es tu carta a los Reyes Magos. ¿Tú quieres vender a una mayoría, una minoría, vender a un industrial? Porque mucha gente no lo sabe. Mucha gente te dice, oye, es que llevo un año recibiendo acercamientos de gente que, además, generalmente son e-mails que te manda el típico analista de un private equity. El founder ya se cree que le quieren comprar la empresa y está muy lejos de eso. Y mucha gente no sabe qué es exactamente lo que quiere. Entonces, le vas guiando. Mira, nos pasó y se puede decir, el año pasado, una empresa que vendimos, que es Isisi, una empresa de educación, que acabamos vendiendo a prueba capital, el fundador, el día uno que se sentó con nosotros, quería vender el 100% a un industrial porque desconocía cómo funcionaba un private equity, ¿no? Y a base de trabajarlo con él, explicárselo, etcétera, fuimos asentando un poco las bases de cómo sería el proceso. Luego, es importantísimo que haya un asesor para poner orden y competencia. Esto es fundamental. Y parte del múltiplo resultante va a ser que haya competencia. En el momento en que sabe que alguien está compitiendo con otro, y generalmente esto es un mercado muy pequeño, no se preguntes cómo ni por qué suelen saberlo, ¿no? Cuando es un proceso competido de verdad, aparte de que el asesor lo tiene que hacer muy bien para dar esa sensación, generalmente lo suelen saber. Y lo has dicho tú muy bien por acabar, lo importante es que el management de la compañía o los fundadores estén centrados al 100% en el negocio, que dentro de un mes me den un car en trading y cumpla exactamente lo que ponía en ese business plan, ¿no? Que no se metan ellos nunca a negociar. Al final, las negociaciones queman mucho, ¿no? Y al final es un matrimonio, es con quién te vas a casar. Si empiezas a discutir antes de la boda, te puedes imaginar, ¿no? El día que empieces a vivir juntos, cómo acaba eso. Entonces, el papel del asesor en esa preparación, en esa puesta en competencia durante el proceso y una coordinación que tiene que ser magnífica, y sobre todo llevando ellos las negociaciones y metiendo al management solo cuando es necesario, eso es fundamental para que un proceso salga bien. Genial. Muy claro. Merci. Un poco, Joshua, siguiendo... Si nos ponemos más en la... No sé, cuéntanos un par de anécdotas, ¿va? De momentos críticos que se ha estado a punto de caer en una operación, de que realmente, pues, oye, esto iba con buen puerto, todo el ejercicio bien hecho, estamos a punto allá de formalizar y patapam. Y ahora luego entraremos en el tema de la loi, que creo que también es relevante, ¿no? Para... Y cómo se vende, ¿no? Esto, si quieres, también te lo pregunto. Es decir, ya que estamos ahí, se planta la loi, la ya decía, oye, cuidado que esto no va a misa, que si no se cumple lo que pone aquí, igual hay rebajas. Y luego, aparte de estas anécdotas, la transacción, ¿cómo se hace? Oye, ¿es cash? ¿Es una parte de participaciones? ¿Es una parte de venta en papel? ¿Es una parte... ¿Es una combinación? ¿Qué obligaciones tiene el equipo emprendedor? Oye, de aquí tienes que estar un par de añitos más, porque esto nos hemos de... Bueno, una parte de la venta no se transacciona esperando un poco estos objetivos de esos dos últimos años para mantener el incentivo. ¿Cómo se acaba de cocinar esa parte? Bueno, en punto de partida que estabas preguntando un poco de anécdotas de operaciones que se caen. Y bueno, las operaciones se caen por muchos motivos, ¿no? Nosotros hemos tenido, no sé, un año pasado se cayó porque el comprador fue comprado. Vaya. Un cambio de control y entonces el que estaba en la transacción, pues hubo un cambio de control y decidió que no era el momento. Entonces hay factores que van, sentido que van, oye, con la due diligence hecha y con todo, ¿no? Entonces hay factores a veces que son colores externos, luego hay factores macro, ¿no? Que pueden influir en una decisión, ¿no? Y luego pues ha habido, pues hay a veces la sensación, ¿no? Que pasada la, oye, tenías una carta de intenciones, terminada due diligence, pues no has ido mal, y te pones a negociar, ¿no? Y en la parte ya de redacción del contrato, del, oye, imagínate, expediente, si tiene un earn out, otro si tiene, pues una compra parcial, el pacto de socios. O sea, hay muchos sitios donde pelearse, muchos, ¿no? Y fíjate, hay una parte que, bueno, igual porque en mi caso lo he vivido, lo que es mi tiempo de asesor son cuatro años y de emprendedor, pues fueron más de 20, ¿no? Y en estos más de 20, pues estuve tres ventas que hice y también compré unas diez compañías, ¿no? Entonces en todo esto he vivido, pues los procesos y yo sí que tengo la, por un lado sí que estoy muy de acuerdo de que intento mantener el management fuera de la negociación, de la parte dura, entonces hay el bueno y el malo, pero sí que creo que este, ese roce también es muy importante, ¿no? Porque después de la venta, oye, salvo en casos puntuales donde, oye, sigue la posibilidad que el emprendedor se pueda ir, ¿no? Pero en muchas operaciones que hacemos nosotros, especialmente en tech, donde el management es muy importante y hay un periodo donde se tiene que quedar, que a veces cuando es seis meses es facilito, pero cuando son tres años no lo es, ¿no? Ese roce donde hay conflicto y pelea y ver cómo cada uno reacciona y conocerse, yo creo que es importante, ¿no? Y es un motivo que se caen las transacciones y en el fondo es bien, es bueno que se caen, ¿no? En el sentido que hay transacciones que cuando realmente no hay entendimiento y no hay esa capacidad de encontrar una vía o hay malas formas o algo, pues esas operaciones se tienen que caer, ¿no? Y ese roce dentro de mantenerlo bien controlado es positivo. No sigo con el resto porque el resto era largo, ¿no? Para que otro pueda, pues... Volvemos a la idea, entonces, va. Esta transacción, ¿cómo se realiza, no? Es interesante este testimonio, ¿eh? Yo sé que lo he vivido como emprendedor, ¿no? Y cómo se vive esto. Yo también, yo cuando vendí una compañía estuve dos años allá y lo pasé fatal, ¿eh? Esos dos años que la empresa no es tuya y que estás allá, hostia, bueno, nunca más, ¿eh? Es decir, el que quiera comprar, yo duro 30 segundos, ¿eh? A la próxima, si no que no fuera, ¿eh? Eso tiene que ver con precio a veces, ¿eh? Bueno, ok. Eso lo pagas, ¿no? Lo pagas, ¿no? La libertad no tiene precio. La libertad no... Entonces, bueno, eso... Eso no se lleva bien. Bueno, en mi caso no. Pero un poco, Laia, esta transacción, esto es cash, decir, hola, mírate en Poo y ya está. Luego, o es una parte en papel, una parte tal. Esta es una combinación. Estos dos años, cómo se dibujan. Y luego yo también os quería preguntar, ¿realmente luego esto sirve? Esa... Para que sea provechoso para el comprador, esa integración, ¿esto es fácil? ¿Veis que realmente se crea valor en esa sinergia? O depende un poco, decía Joshua, a ver si ya nos entendemos o no nos entendemos o si se construye valor con esa operación, ¿no? Bueno, yo te diría que como todo en la vida, depende. Entonces... No os mojáis nada. El titular no sé quién te lo va a dar, pero no, espera que sigo, sigo, sigo. Vale, vale, vale. Sigo, sigo. Esa es la primera introducción. Sigo. Bueno, yo creo que normalmente cuando empiezas un proceso, efectivamente ya hablas con el cliente a ver qué es lo que tiene en mente, ¿no? Pues tú haces una estructura, ¿no? Tienes una idea de cuál va a ser la estructura de la operación, ¿no? Pues vamos a vender la mayoría, el 100%, queremos un socio... Bueno, y parte de eso, en general, yo diría que, al menos por toda mi experiencia, normalmente la gente, a priori, espera cash, ¿no? En gran parte de las veces. Es verdad que luego, pues en los procesos que son largos, eso, pues hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Que cuando alguien viene, pues que no espere, pues hombre, pues ojalá en seis meses se cierre, pero es muy difícil. Mi experiencia dice que, no sé, siendo optimista, nueve, doce meses en general, ¿eh? A no ser que vengas ya con el comprador de la mano y, oye, que todo fluya a la perfección. Pero bueno, relaciones ideales en la vida hay pocas. Con lo cual, yo te diría que, yo creo que, en general, los planteamientos suelen ser más de cash, pero luego hay veces, y nosotros nos hemos encontrado a veces, pues que viene alguien y te hace un planteamiento, pues hace poco, en una de IT Services, pues nos hicieron un planteamiento, pues 50-50, ¿no? O sea, 50 cash y 50... Y la otra mitad, pues en papeles, en acciones de la compradora, ¿no? En ese caso, bueno, pues tienes que evaluar, eso, claro, va caso a caso, pero, bueno, crees en el proyecto, qué expectativas tiene, qué salida tienes tú, qué ventanas de liquidez tienes tú en el futuro en caso de que hagas esa opción. Claro, en caso que sea ese, pues cuál es el canje, ¿no? La ecuación de canje de las acciones. Bueno, digamos que... Pero, o sea, puede pasar. En este caso, dijeron que no, por ejemplo, a mi cliente no le interesó. No le interesó y el que prefería... Prefería cash. Y luego sí que también, ya para acabar, sí que es verdad, pues lo que decía, ¿no? Que a veces... Y me salgo un poco, ¿no? Pero la estructura de la operación cambia un poco. Y ahora me estoy acordando de... Yo conocí a Joshua porque le contacté por una empresa que tenía en venta, que yo creía que era algo de un sector que él podía conocer a gente y tal. Era pequeñita. Lo que nos ha pasado, efectivamente, es que los compradores habituales nos decían que era pequeñita todavía y que tenía que crecer más. En línea con, ¿no? El SaaS, lo que decía antes Rodolfo. Y, pues ahora, hemos cambiado y seguramente... Esto es un caso curioso, ¿eh? Porque el emprendedor es un señor que ya tiene una edad. Aquí se mezcla el cambio generacional y haremos un MBI, que es decir, management by... Que es decir que, o sea, entrará otro emprendedor más joven que ya lo hemos acordado y él buscará inversores. Quiere decir que a veces, bueno, las cosas cambian y depende de la flexibilidad de cada uno en adaptar la estructura. Bien. Un poco, Rodolfo, bueno, cajo papel, ¿no? Y luego también, ¿qué obligaciones hay de estar en la compañía? ¿Qué te parece estándar de tiempo, de salida? ¿Y qué incentivos o cómo se estructura como parte del buyout lo que serían estos dos años o tres años o equis tiempo que está el emprendedor ahí al final? Pues mira, caso papel te diría... Te hablo luego, como decían mis compañeros, es que hay de todo. Y un día te sorprenden cosas que no has visto nunca. ¿Qué es lo más habitual, de las 50 operaciones que se hacen en 12 meses? Cuando es un fondo, lo habitual es que te compren una mayoría, que esa mayoría puede ir normalmente del 60 al 80% y que ese 20 al 40% tú lo reinviertes. Haces un rollover, se suele crear generalmente una sociedad, Luxemburgo o donde sea, y el fundador o fundadores reinvierten ahí. Con lo que ahí tienes un cash out de un 60, 70, 80% que te llevas dinero a casa y dejas una parte de tu stake que te juegas a futuro. Generalmente, compañías que van bien, ya ha habido un caso que se ha anunciado hace 10 días, con lo que es público los datos que ha sido la venta en Alanda. Yo hice la primera venta a PSG y ahora lo acabo de comprar un industrial que está participado por un fondo. Generalmente, ese 20, 25, 30% que te dejas, si todo va bien, vale igual o más que ese 60, 70% que vendes inicialmente. Digo, si todo va bien. ¿Vale? Compañías SaaS de rápido crecimiento y ya modelos maduros. En el caso de un industrial, tienes, vuelvo a lo mismo, hay mil opciones, pero lo más típico, o venta de un 100%, donde generalmente te pides que te quedes una temporadita o cada vez vemos más y esto lo han decidido ellos por un tema de ser competitivos en los procesos, que yo creo que antiguamente no lo eran cuando competían con Private Equity o había una sinergia muy, muy clara y pagaban más o generalmente a muchas operaciones se las llevaba el Private Equity. Se han vuelto más flexibles y ahora una tipología estructura que estamos viendo mucho, mucho, mucho es una compra mayoritaria de un 50-70% y se deja en una colopción que suelen ejecutar en dos a cuatro años para comprar el porcentaje restante. Es parecido al modelo Private Equity en el sentido de que haces cashout hoy de una parte sustancial y te dejas una opción en este caso siendo el fundador de venta a este industrial. Aquí lo bueno o lo malo son dos cosas. Una, que ya tienes fijado el precio de salida, es decir, esa colopción pues si te han comprado diez veces se evita, lo más probable es que sea diez veces se evita y que el matrimonio tiene que funcionar, que te tienen que dejar funcionar, ¿no? Porque ha habido algún caso y ahí sí que no podemos dar nombres que ha habido este tipo de estructuras y que al entrar bajo el paraguas de este industrial les interesaba mucho la tecnología, el equipo, etcétera, pero la generación de Evita no tanto y no han potenciado que se generara Evita y esto al fundador pues la ha fastidiado mucho, ¿no? Entonces es muy importante saber con quién vas a hacer la operación antes de cerrar, haber tenido varios meetings con ellos, entender cuáles son sus planes, etcétera, y ver también de qué pie cojean, ¿no? En cuanto a obligaciones y tiempos, también, vuelve a ser un mundo mínimo 12 meses, es habitual, ¿no? Ese periodo de transición mínimo que te pidan y más de 24 meses puede empezar a ser raro, ¿no? De oye, ¿para qué me quieres a mí aquí 5 años y me estás comprando un 100%? Entonces, algo estándar, vuelvo a lo mismo, puede ser 12, 18 meses. ¿Y obligaciones? Pues obligaciones también dependen de lo que tú te hayas jugado. Si te han comprado el 100%, ya te lo han pagado y lo que te piden es un periodo de transición, pues obligaciones, pues oye, lo que tu educación y buena hacer te permita es lo que vas a hacer. Si te has dejado una call option y encima te estás jugando mucho dinero o tienes un airnout, etc., pues van a pedir más obligaciones, ¿no? Incentivos vuelvo a lo mismo. El incentivo que no he comentado es un airnout. Cada vez, vamos, cada vez no, siempre ha sido muy habitual, ¿no? Y en casi todas las operaciones lo vemos. Lo vemos ya sea pedido por el comprador o pedido por el vendedor, pero solemos verlos. Ahora mismo estoy en una operación de IT Services que ha sido el vendedor el que lo ha pedido. Ha dicho, oye, yo estoy dispuesto a reinvertir un poco más. Se le está pidiendo un 15% y ha dicho, estoy dispuesto a reinvertir hasta un 25% para que veáis que tengo lo que se llama skin in the game, pero a cambio de eso me subís el airnout. Entonces, el incentivo suele ser un airnout. Generalmente es difícil que se consiga el 100% del airnout. Lo tienes que hacer muy, muy, muy bien, pero una parte considerable de él sí que se suele conseguir. Muy bien. Genial. Muy, muy, muy didáctico. Muy claro. En este aspecto, ya que al inicio comentaba un poco el contexto macro, de subida de tipos de interés, en este sentido, caída de volúmenes de capital riesgo en fases avanzadas, pero también un poco ha ido bajando a fases más iniciales. Estamos en esta fase. Eso, sin duda, provoca más bajadas de valoración. Quizá algunas empresas que se queden un poco allá entre medio y quizá impide a la potencialidad de ser vendidas. También estamos en un contexto de verticales que han caído un poco más. Tenemos el fintech muy hot hace un tiempo y ahora estamos más con temas de inteligencia artificial, con temas más asociados al clintech. Bueno, ¿cómo veis un poco todo este contexto? ¿Dónde veis oportunidad? ¿Qué verticales creéis que son más hot? ¿Dónde veis un poco la situación actual? Un poco, Joshua, para darnos un poco de contexto. Bueno, diría oportunidades es uno. Como punto de partida cualquier compañía que crece, que está en tech, que tiene por encima de un par de millones de vida, en el sentido son compañías que en mucho caso puedes encontrar un comprador. Otra cosa es, como siempre, según el caso a qué precio. Luego, pues oye, áreas más hot. Algunas son las que llevan tiempo, como ciberseguridad, como es una preocupación relevante para todos y creo que cada vez más porque encima con las tecnologías más modernas estar hackeando cualquier cosa pues se ha vuelto cada vez más sencillo, pues hay mucho interés ahí. Obviamente hay mucho interés en todo lo que es las nuevas áreas de ingeniería artificial, margin learning, cualquiera que está en esas áreas con un producto avanzado, ¿no? Sentido ahí a interés no solo a nivel de inversión sino a nivel de compra especialmente en corporates, ¿no? Y creo que la parte de salud digital también en health tech aunque ha algo bajado sigue habiendo mucho interés, otra vez mucho en corporates, green tech, ¿no? y sí que estoy Rodolfo que ha hecho varias operaciones ahí y ha hecho claramente toda la parte de IT services en toda la gama, ¿no? Porque luego hay compañías que están en Salesforce todo el mundo dice oye, tienes una empresa que hace Salesforce, pues, entonces hay áreas de lo que es analítica, lo que es datos, ¿no? O sea, en IT services pues hay áreas más hot y menos hot pero en línea general sí que hay una necesidad imperiosa de compañías que den servicios, ¿no? de IT services y eso obviamente hay demanda también porque falta personal, ¿no? Bien, ¿cómo ves, Laia, un poco todo lo que comentaste yo soy muy interesante, ¿no? A nivel de verticales, contexto, danos un poco tu visión. Bueno, a nivel de contexto, no sé, es curioso, supongo que depende un poco de donde estás del mercado, ¿no? Porque el año pasado supuestamente pues fue un mal año, ¿no? para el M&A y yo creo que bueno, digo yo creo porque para nosotros no fue un mal año, ¿no? Nosotros hicimos 20 operaciones que para nosotros es un muy buen número entonces, ¿no? Internamente intentábamos analizar oye, ¿no? ¿Qué pasa? Yo lo que creo es que nosotros al final estamos en el mid market y yo creo que sí es verdad que las operaciones se han alargado, es verdad que las valoraciones han caído en tech y yo creo que las, pero las, donde ha caído mucho el M&A es en las grandes operaciones, ¿no? Que necesitan financiación que bueno, estaba muy caro, ¿no? Mi lectura es esta, ¿no? Entonces, bueno, al final a un segmento más middle pues yo creo que la cosa seguía activa. Para este año bueno, de momento nosotros sí que supuestamente es verdad que hay menos inversiones de capital riesgo, etcétera, pero por otro lado hay supuestamente un resurgir del M&A, ¿no? Con lo cual, bueno, nosotros tengo que decir que no hemos visto grandes diferencias, o sea, seguimos teniendo deal flow y bueno, a nuestro nivel la verdad que seguimos bien. Y a nivel de verticales, bueno, yo creo que quizás no es tan claro como en la inversión, ¿no? Que los fondos, los VCs como que marcan mucho las tendencias, ¿no? De inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Que si no hay nada ahora sí ya no. Yo creo que en Exit, pues claro, hay más idiosincrasia de las compañías, pero sí estoy de acuerdo con Roswey por mi experiencia. Por ejemplo, en Ciber sí que nosotros hicimos, estuvimos muy activos en Ciber hace, pero yo creo que hace un par de años me da la sensación que ahora quizás ha frenado un poquito porque volverá, ¿no? Yo creo que tienen que volver las nuevas compañías. En España hablo, en España. SAS, como decía antes Rodolfo, por supuesto, lo ha sido y sigue siendo. Falla. Y sí, no falla y nosotros también estamos haciendo mucho IT services. Luego, que observo, pues sí, Health sigue ahí, todo el tema de tecnología con Health. Yo creo que el travel está teniendo un resurgir también después de, ¿no? Pues de los años que hemos tenido. También estamos viendo muchas operaciones en PropTech, por ejemplo. Bueno. Bueno. Hay riqueta, ¿eh? Ya he dado unas cuantas. Sí, yo he... Sí, unas cuantas. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal Rodolfo? ¿Cómo ves este contexto? Pues bastante alineado. Yo te diría, en nuestra experiencia lo que vimos y ahí me encanta escucharla ya que os ha ido igual de bien en 2023 porque no le he pasado a todo el mundo, ¿no? A nosotros en Arcano nos pasó igual, que fue un año excepcional, no el mejor de nuestra historia, pero casi. Hicimos algo más de 30 operaciones. Pero siendo honestos, a nivel más macro, sí que vimos en mayo, junio de 2022 que se empezaba a cerrar el grifo. Yo os pongo un ejemplo. Estábamos en ronda de una compañía, no puedo decir el nombre porque no se cerró, bueno, siguieron adelante, pero estuvimos hablando con SoftBank, bastante en serio, ¿no? Era una ronda bastante grande, 50 millones de equity más 100 de deuda. Y lo que nos dijeron en septiembre de 2022 es, mirad, hemos pasado de financiar a nivel global casi una operación diaria a hacer una en los últimos cuatro meses. Entonces, sí que notamos que se cerró el grifo y que muchos fondos también para hacer nuevas compras de plataformas no iban adelante y se centraron en hacer adón sin crecer el portfolio, etcétera. Dicho esto, yo creo y estoy súper de acuerdo con la IA, que lo que se paró más fueron las grandes operaciones por un tema de tipos de interés y de financiación y el mid market yo lo digo y llevo ya no tanto como mis compañeros pero algún año, yo no he visto todavía una compañía buena que no se acabe vendiendo. Sea el año malo, el año bueno o el año intermedio. O sea, una compañía que crece, que es rentable, que es sana, que tiene buenos clientes, etcétera, puede estar a cinco meses o once, pero generalmente se acaba vendiendo. En cuanto a sectores y, perdón y acabo, yo creo que ahora estamos en un buen momento. Nosotros ahora mismo tenemos cerca de 80 mandatos en Arcano, cerca de 20 en tech y las compañías que son buenas siempre hay interés. ¿Hay algún sector un poco más afectado? Yo te diría, dentro de tech, el sector que más nos está costando generar interés es marketplaces. Tienen márgenes muy bajos, requieren muchísima inversión, mucho gasto en marketing, el caque salto, etcétera, y como ya hemos pasado del growth al profitability desde hace un año y medio o dos, son compañías que les cuestan. Ayer mismo estaba hablando con un amigo que es inversor en marketplace medianamente conocido en España, me decía, joder, pero estos lo están petando. Yo le decía, ¿a qué margen tiene? Me decía, un 4%. Yo, ¿cuántos millones tienen que vender para tener EBITDA? Y decía, pues cuando lleguen a 100 y yo, pues llegar a 100 cuesta. 4% margen bruto, no EBITDA. Sí, entonces luego métele desarrollo de tecnología, más estructura, oficinas, tal, entonces no es rentable, ¿no?, para ser el negocio. Sectores calientes, te diría muchos, porque vuelvo a lo mismo, si la compañía es buena dentro del sector, generalmente va a ser atractiva, como decíamos antes, IT Services está muy caliente. Todo lo que es educación, en educación hay que tener cuidado porque hay muchísimas compañías en España, algunas muy pequeñas, y si hay alguien escuchándolo, que no todo el mundo se crea que es la panacea, pero el sector educación, si eres B2B y tienes márgenes buenos, es muy, muy interesante, pues se ha digitalizado la industria. El sector travel se pegó una leche espantosa en el COVID y ahora está empezando a resurgir y vemos ya alguna compañía buena como en los números. Logística es muy, muy interesante, de hecho tenemos un mandato y está generando muchísimo interés. Satch B2B, eso te lo quitan de las manos, o sea, luego hay que tener cuidado porque mucha gente dice, soy Satch B2B, le dices, ¿qué porcentaje de tus ingresos es Satch y qué porcentaje de servicios? Cuando te hacen un 80-20 es estupendo, cuando te dicen 50-50 empieza a ser menos bonito, ¿no? Pero cuando eres Satch B2B y seas del sector que seas, es muy interesante. E-commerce, si tienes una marca potente detrás y tenemos algún mandato y está siendo bastante interesante y hay compañías como HOF, por ejemplo, que lo están haciendo increíblemente bien, si tienes marca detrás eres interesante y lo que sí que vemos que se está penalizando mucho es el marketplace. Muy bien, oye, muy completa esta parte final de explicación. Oye, yo estaría mucho gato más con vosotros, pero vamos a cerrar un poco aquí, muy agradecido por vuestro tiempo, nos queda claro que, bueno, en este proceso de venta que es complejo, pues ir de la mano de muy buenos profesionales es esencial, eso nos ha quedado súper claro en el webinar de hoy. Bien, Jordi. Y tenemos aquí pues una, pues tres profesionales representando a tres firmas pues potentes para que, bueno, os puedan ayudar en esa parte, ¿no? O sea que muchas gracias Laia, Rodolfo, Joshua por todos los insights, toda la visibilidad, toda la pedagogía y seguro que esto ha servido de mucho. Muchas gracias a los tres. Un placer. Gracias, Jordi, un placer. Gracias. Un placer muy fuerte. Igualmente. Adiós. Gracias. 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 Gracias.